bueno vamos vamos con el análisis de lo que fue derrota al boys carlos casares 2 a 1 frente a agropecuario antes quiero buscar creo que estamos afuera de todo así termina la primera ronda afuera de todo pero quiero buscar también para hablar con datos qué tal la banda el placer de saludarlos a todos acaba de perder algo 2 a 1 frente agropecuario en carlos casares un equipo que lo podemos evaluar en dos lo que fue y lo que hizo en el primer tiempo con lo que mereció vamos a dar un poco de merecimiento también con lo que hizo intentó o no hizo en el segundo para que el resultado final sea derrota 2 a 1 un primer tiempo donde el único cambio que se presentó respecto a el partido anterior era la vuelta de coronel en la saga central para correr a tabares de 3 para que deje el campo de juego bobone el resto los mismos los mismos que venían jugando dejalo dejarlo pasar el resto de los que venían jugando antes del partido antes del partido antes del partido le dije a mi hermano palabras más palabras menos que no entendía la vuelta de coronel teniendo en cuenta el nivel que estaba mostrando tabares pero como monasterio es técnico y yo soy simple y yo simplemente soy un opinólogo dejémoslo ahí en el primer tiempo si vamos a hablar de merecimiento como a veces algún seguidor algún fanático me escribe me dice perdimos por poquito merecimos más el campeonato está muy ajustado hay que apoyar como si uno no apoyara no hay que apoyar estos jugadores están dejando todo estamos donde nadie pensó que íbamos a estar antes del torneo ese discurso se va a empezar a caer o mejor dicho creo que ahora el término de la primera ronda se está cayendo un primer tiempo donde voy a hablar un poco de merecimiento creo que algo fue fue justo ganador de la primera parte por 1 a 0 tampoco exageremos y damos algo y si mereció irse al descanso 2 a 0 no está bien el 1 a 0 está bien más allá de que si entraba la de melo en un golazo pero algo fue el que en el primer tiempo intentó el que quiso el que con espacios tuvo algunas chances pero no las concretó no las concretó sin embargo se fue ganando 1 a 0 con una buena jugada de contra que me lo labre por el sector derecho para el gran extremo que tiene este equipo que es gallo porque gallo no es 9 porque basta basta y lo digo en serio y miren que yo cuando lo vi en el amistoso dije meten muchas ganas corre la va a buscar traba pero no es 9 lamentablemente y para el dolor de todos porque a mí me encantaría que gallo sea el goleador del campeonato a mí me encantaría que gallo cabecé una pelota de las tantas de las tan poquitas que van porque ya vamos a hablar también de la pelota parada de las tan poquitas que van adentro el área que cabecé una una que cabecé que proponga porque ganas también tengo yo tengo yo ganas de estar jugando ahí y puedo poner muchísimas ganas pero no me da a mí no me da para ser jugador profesional pero bueno gallo puso un buen centro para que salas aparezca por el medio y ponga el 1 a 0 justo un 1 a 0 justo para el equipo insisto porque fue el que más propuso agropecuario tuvo un tirito de larga distancia y no mucho más después al boys fue el que el que tuvo ganas de ir a ganar el partido unas ganas que habrán quedado en el vestuario porque en el segundo tiempo una buena lectura del técnico local que rápido y sin vergüenza sin vergüenza el técnico local dijo che hay tres que no están jugando bien no están rindiendo vamos a tres cambios y acá donde quiero hablar un poco de estadística entra Gagliardi el ex al boys y lo primero que se me pasó por la cabeza fue este gordo nos va este gordo nos va a vacunar pero no por bardearlo a Gagliardi sino porque Gagliardi que también creo que es el mismo caso de Vega pobre Vega la está ligando ahora Gagliardi era 8 pasó de 5 el Chicago jugó de 9 hizo goles el al boys fue un espanto cuando tuvo el al boys fue un espanto pero cuando lo vi entrar dije sabes que este nos clava no sea cosa que este nos clave dicho y hecho bueno entró con unas ganas tremenda y lo cierto es que agropecuario con un golazo de Gagliardi con un al boys que estaba prácticamente rodeando a Mitre conté no menos de 7 jugadores adentro del área con Mitre la 9 defendiendo nadie la podía sacar Ferrari que la saca livianito hacia el medio no sé si de pechito de cabeza no sé no me recuerdo Patroni que tuvo un partido para el olvido despeja hacia el medio de cabeza también livianito y se veía venir gente se veía venir se veía venir el empate de agropecuario la abriven por el sector derecho un centro todos mirando todos mirando como la pelota volaba y una volea tremenda hermosa un gol soñado para Gagliardi el 1 a 1 un gol que le dio esa inyección anímica que a veces necesitan los equipos más cuando son locales y más cuando necesitan ganar de local porque agropecuario no ganaba desde la primera fecha desde la primera fecha que no ganaba agropecuario hoy a la tarde lo vi lo quiero lo quiero corroborar ahora acá en vivo en vivo grabando este análisis con ustedes pero había visto que había ganado la primera fecha frente a Patronato y este celular que no funciona bueno deben ser 16 fechas que pasaron en el medio están los partidos visitantes por eso quería buscar las estadísticas pero bueno no sé cuánto de las 18 fechas que se jugaron una sola victoria local tenía agropecuario ahora dos porque porque la historia de Albois lo manda revivimos muertos revivimos muertos cualquier equipo que esté pasando su peor situación futbolística y enfrenta Albois automáticamente son 3 puntos el partido continuó con la tónica de un agropecuario que se agrandó con un Gagliardi que dijo dámelas a mí yo voy a chocar con un Gagliardi que se dio cuenta que los dos centrales de Albois estaban están fuera de estado estaban lentos miraban las jugadas y sabía que que les podía ganar y fácilmente en una jugada sobre el final Gagliardi la para se da media vuelta y le saca una distancia a Coronel que Coronel no solo le pudo ver el número de la camiseta de Agliardi sino también pudo ver el numerito del talle del botín un papelón un papelón un papelón lo del segundo gol de Agropecuario porque es un no sé si un centro intenta hacer un centro bueno ustedes lo vieron de mitad de cancha un pelotazo largo al área a la posición de Grana que no tenía nadie atrás porque Melo estaba muy lejos Melo estaba muy lejos para no es que lo estaba presionando hasta Grana si quería podía pararla hacer la vueltita que siempre hace amagar que saca con derecha hacer la vueltita con izquierda no Grana la intentó sacar de zurda Mitre que nunca sale eso es lo que más me duele también nunca sale a buscar esas pelotas dijo bueno la voy a buscar no sé si no se gritaron no voy a echarle la culpa a nadie pero yo no sé si no se gritaron si Mitre gritó y Grana no lo escuchó o si Grana dijo la saco de volea porque si la agarro de lleno la tiro a la mierda y nada de eso pasó le pegó con el pie la parte externa del botín hizo la pirueta para atrás la chanfle pasó por arriba de Mitre y 2 a 1 final todo esto antes de los 25 minutos no me acuerdo exactamente pero antes de los 25 minutos no es que fue sobre el final quedaba tiempo quedaba tiempo quedaba tiempo para que Algoiz aunque sea intente tenga alguna jugada entró Tolosa Tolosa no tocó una no tocó una tampoco le llegó quiero ser justo con Tolosa tampoco le llegó cayó alguna pelota dentro del área de las poquitas y y la verdad es que Gallo no salta a cabecear no salta a molestar no es por caerle a Gallo pero no está lamentablemente no está y me pongo a pensar ya he ido hacia el futuro y me pongo a pensar en los jugadores que hay que traer pero eso le voy a dejar para el final del video una de las poquitas que tuvo una zona de segundo tiempo cuando el partido creo que estaba creo 1 a 0 o 1 a 1 creo que más 1 a 1 un zurdazo de Calone que saca muy bien el arquero nada para decirle a Calone buen giro adentro del área zurdazo cruzado y el arquero tapa un bochón no mucho más no recuerdo mucho más de Albois un Albois que ahora en la próxima fecha va a recibir a Atlanta algunos hinchas tendrán que decir no son clásicos pero si le queremos ganar son clásicos no hay que perderlos pero lo cierto es que se viene a Atlanta un partido que nadie quiere perder un partido que nadie quiere perder ni agua estoy con Albois ni suerte tengo se viene a Atlanta un partido jodido un partido que quizás hubiese estado bueno jugarlo con una inyección anímica de de una victoria porque se le estaba dando la victoria a Albois y porque no sé no entiendo qué pasó en el segundo tiempo no sé no sé no sé si está dormido no sé si se quedaron sin ganas sin nafta lo cierto es que Albois abajo da ventaja con Ferrari y Coronel recién lo acabo de tuitear Coronel no está bien físicamente o por lo menos no se lo vio bien físicamente no sé qué pensó Monasterio para mandar a Coronel en este partido quizás darle ritmo para el partido contra Atlanta pero estos partidos hay que jugarlos lo corrió a Tavares a jugar de lateral por izquierda que conoce la posición ha jugado pero Tavares venía jugando bien donde estaba jugando quizás si no querés sacar a Ferrari no lo pongas a Coronel y listo es cierto que mucho van a decir Che Boboni no venía jugando bien también lo puedo compartir pero la realidad es que Tavares que viene jugando bien en una posición no lo tenía que haber sacado Galucci me gustó lo del primer tiempo en el segundo no sé si se quedó sin nafta pero no fue el mismo un buen partido no sé si decir buen partido porque algo es partido o no pero un buen partido de Melo un mal partido de Patroni Salas buen primer tiempo y no por el gol buen primer tiempo y en el segundo no tuvo tanta injerencia en el juego en el circuito de juego un juego un juego que pasada toda la primera ronda me sigo preguntando lo mismo a qué juega el Bois pero cuando el equipo se anima sin saber a qué juega el Bois por lo menos llega un gol tengo una bronca tremenda tengo una bronca pero no porque Albois se posicionaba dentro del reducido Albois seguía en el pelotón sino porque estos partidos así ante un rival que no ganó en su cancha ganó una sola vez de no sé 8 o 9 partidos que habrá jugado te encontrás ganando y de repente te lo den vuelta tan fácil porque Agropecuario se lo dio vuelta fácil al Bois hasta Albois lo invitó a Agropecuario a que se lo dé vuelta entonces me da bronca como les dije el próximo sábado frente a Atlanta Tolosa de titular por más que esté en una pierna es Tolosa de titular no hay que dar ventajas Tavares de 6 bueno igual va a jugar de 6 porque Coronel vio la amarilla y no va a poder no va a poder jugar contra Atlanta y cuando se abra el mercado de pases esto quería decir cuando se abra el mercado de pases así como pasó el campeonato pasado el año pasado mejor dicho después de una reunión donde cambia se golpeó la mesa y se movió yo diría que así como el año pasado te hiciste cargo vos Nico de los refuerzos en este mercado de pases es lo mismo elegí los vos que si te vuelve a salir igual que en el campeonato pasado y la llegamos a pegar con los refuerzos por lo menos vamos a estar en el pelotón del reducido por lo menos no tengo ganas de sufrir mirando la tabla de abajo creo que nadie tiene ganas de sufrir con la pelea de mirar la tabla de abajo del descenso creo que lejos está el equipo de todo eso pero pero no hay que confiarse porque al Bois cuando mira al banco de suplentes el técnico en este caso Monasterio y la verdad que se le hace complicado se le hace complicado hay que mejorar mucho en cuanto al juego espero que la peguen con los refuerzos espero que al Bois primero el próximo sábado le gane a Atlanta en su casa con el apoyo de su gente que el equipo le regale y se regale una victoria y que esta derrota este regalito que le hizo al Bois agropecuario sea una anécdota más de este torneo gente no mucho más para decir díganme ustedes cómo dieron el equipo díganme ustedes si hubo alguna algún jugador que haya jugado bien iba a decir figura pero no figura no hubo y dónde tiene que reforzar al Bois ahora ya les digo que tiene que traer un central un 2 o que Ferrari y Coronel hagan una buena pretemporada un 5 de marca porque en varios partidos a lo largo de esta primera ronda al Bois fue la calle Florida antes de la pandemia y tiene que ir a buscar un 9 para que le compita a Tolosa porque todo bien con Gallo todo bien con sus ganas todo bien con su actitud todo bien con que las corra todas pero yo quiero un 9 que haga goles los 9 tienen que tener todo lo que tiene Gallo la actitud las ganas pero tienen que hacer goles no mucho más para decir gracias nos vemos la próxima chau 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 chau